Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que vean esta presentación En este video vamos a estar hablando acerca de la unidad de la semiología médica que trata sobre la semiología respiratoria Vamos a estar hablando de todas las maniobras semiológicas que se utilizan como método de diagnóstico de las principales enfermedades respiratorias y también los principales complejos sindrómicos o los síndromes que afectan al sistema respiratorio del paciente En primer lugar, no nos olvidemos que siempre una exploración semiológica debe empezar con la clínica La clínica es soberana, dicen los libros, y efectivamente lo es porque los estudios de imágenes nos pueden acercar y orientar sobre todo hacia muchas patologías Pero obviamente todo estudio anamnésico y semiológico debe empezar con una buena exploración física en la cual vamos a tener nuestros principales procedimientos en forma ordenada que se refieren a la inspección, a la palpación, la percusión y la auscultación en ese orden cronológico Y bueno, aquí vemos una imagen de una auscultación antigua que se hacía antes por medio de un tubo en la cual se trataba de escuchar, de auscultar los ruidos pulmonares Hoy día tenemos instrumentos llamados estetoscopios compuestos por dos ojivas, dos olivas y dos auscultatorios, que nos permiten escuchar los ruidos pulmonares Y bueno, también tenemos otro estudio que vamos a ir hablando en otros videos más adelante En primer lugar, tenemos que inspeccionar el tórax, digo bien, observar detenidamente la forma del tórax ver si no tiene una forma abombada, una forma anormal o deprimida ¿Qué movimientos respiratorios tiene ese paciente? Hay varios tipos de respiración que vamos a ver en unos instantes más adelante Tenemos la respiración costo-abdominal o la respiración abdominal letamente Y bueno, sobre todo evaluar el tipo de respiración que tiene el paciente el movimiento del tórax y también si el tórax es simétrico Si es igual a cada lado, si tiene la misma contextura hacia la parte izquierda y también la parte derecha Hay que observar el patrón respiratorio Eso se refiere a la frecuencia respiratoria que como sabemos normalmente el ser humano respira entre 12 a 20 respiraciones por minuto y como es de profundo, como es la amplitud de la respiración Si es una respiración corta, cortita o si es una respiración profunda, larga y prolongada Generalmente una respiración cortita, es decir, rápida y superficial Lo más característico de esto suele ser una fibrosis o un proceso embólico originado por una trombosis en algunos vasos pulmonares O bien, lo más grave de esto podría ser que esto sea originado por un edema pulmonar cardiogénico Sin embargo, cuando vemos un paciente que respira lentamente, profundamente con expiraciones alargadas esto generalmente es debido a un patrón obstructivo Es decir, patologías que afectan en forma obstructiva la vía aérea Podemos citar, por ejemplo, al EPOC la enfermedad pulmonar obstructiva crónica donde tenemos la bronquitis crónica el enfisema pulmonar, el asma bronquial O bien, otras patologías como la bronquitis y la bronquiolitis que es muy frecuente en neonatos Bueno, y también tenemos que ver ciertas estructuras ciertos signos, como el cluidin, por ejemplo que es el hipocratismo, que vamos a ver enseguida los dedos hipocráticos, o dedos en palillo de tambor que vamos a ver en un instante más La cianosis, que es la coloración azulada o violácea de la piel y las mucosas Los tirajes intercostales son sencillamente el signo que nos está indicando que al paciente le cuesta respirar Es decir, es la sobrecarga de presión que hay sobre los músculos sobre todo intercostales o también los músculos del cuello El aleteo nasal es un signo que básicamente también nos muestra que hay una dificultad respiratoria en el cual el paciente utiliza bastante mueve bastante las alas de la nariz y otros signos que vamos a ir adentrándonos en un instante La frecuencia respiratoria normal esto puede variar entre persona y persona según la edad, ¿verdad? Pero la frecuencia normal del ser humano de 12 a 20 respiraciones por minuto esa es la frecuencia normal la normomea y tenemos ciertos patrones que vamos viviendo enseguida Bueno, y entonces como puede haber variaciones entre personas entre edades podemos considerar también que cualquier disminución de la frecuencia respiratoria a eso lo llamamos fradignea y el aumento de la frecuencia respiratoria por encima de sus valores normales lo llamamos taquimnea La frecuencia respiratoria básicamente está está regulada también por el sistema nervioso central por los centros respiratorios llámese neumotáxico llámese amnéustico el centro amnéustico lo que hace es estimular la frecuencia respiratoria es decir, aumenta la velocidad de la respiración y el centro neumotáxico lo que hace es lo contrario disminuye la frecuencia respiratoria además de estos centros vulvares también existen centros pontinos es decir, en la protuberancia o puente de varolio que controla también la respiración y obviamente existen los llamados quimio-receptores y varo-receptores que también se encargan de regular y controlar la frecuencia respiratoria y también por supuesto el ritmo respiratorio la frecuencia respiratoria es un signo que es sensible o sea que puede aparecer en muchas patologías el aumento o la disminución pero no es específico en ninguna patología o sea te puede orientar hacia una patología pero tampoco te hace el diagnóstico porque una disminución de la respiración puede haber en cualquier enfermedad un aumento de la frecuencia respiratoria puede haber en cualquier enfermedad también y no solamente respiratoria la disnea que es la dificultad respiratoria también existe en otras patologías como hemos visto en otra unidad anterior y bueno uno de los más típicos es la insuficiencia cardíaca que también genera un aumento de la dificultad respiratoria y también por supuesto uno genera la disnea la disnea que es la dificultad respiratoria bueno tenemos que tener en cuenta que el patrón respiratorio se puede identificar según la profundidad y la prolongación y también por supuesto el ritmo respiratorio aquí tenemos los cuatro patrones más frecuentes de la respiración esto que vemos aquí es lo normal en la cual nosotros tenemos un ritmo regular como vemos ondas normales y regulares con pequeñas exacerbaciones que generalmente corresponden a los suspiros el suspiro es una forma de producir un aumento de la oxigenación para decir suspirar es algo beneficioso para el organismo porque metemos más cantidad de aire como si fuera que estamos respirando varias veces a la vez varias respiraciones en una esto sería lo que sería un suspiro y luego vemos otra vez el patrón normal en la cual vamos encontrando un ritmo regular ni muy alto ni muy bajo si ahora tenemos aquí en la letra B la respiración el patrón respiratorio llamado de Shane Stock en la cual vemos que la respiración va aumentando de amplitud cada vez se va haciendo más amplia o más fuerte la respiración hasta que en un momento dado esto disminuye hasta llegar una apnea respiratoria y nuevamente el ascenso del esfuerzo el ascenso de la amplitud respiratoria se genera nuevamente y luego otro descenso y nuevamente una apnea tenemos un tercer patrón respiratorio que es la respiración de Diot en la cual vemos sencillamente que hay periodos de apnea entre respiraciones normales vemos una respiración regular una apnea respiración regular una apnea respiración apnea respiración apnea es decir son intérvalos intercalados para la redundancia entre respiraciones normales y apneas y la cuarta respiración el cuarto patrón respiratorio es la respiración de Cusmaul que es típico de los diabéticos los que se complican al menos los que tienen acidosis metabólica o cetoacidosis diabética que es una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes mellitus sobre todo la de tipo 1 la de insulino dependiente y bueno este tipo de respiraciones se dan ellos más bien la llamada Cusmaul en la cual vemos un patrón de hipernea respiraciones cortitas vemos un patrón de hipernea y también de polignea o sea pacientes que respiran cortito y rápido bueno ahí vemos la respiración de Shanestock que ya hemos visto en la imagen recién son periodos alternados de apnea como ya expliqué recién con periodos de ventilación que van aumentando en forma progresiva y gradual hasta un máximo y luego empieza a disminuir nuevamente hasta decrecer y formar una apnea nuevamente y luego ocurre lo mismo periodo creciente periodo decreciente amnea periodo decreciente periodo creciente amnea esto generalmente se da en enfermedades que afectan a la hemodinamia enfermedades en la cual hay trombosis o embolia del aparato circulatorio y también afecta a enfermedades que afectan al sistema nervioso central por ejemplo la miastinia gravis enfermedades neuromusculares sobre todo la respiración de Dios es medio parecido a la anterior en el sentido de que van aumentando poquito no hay tanto aumento un poquito aumento luego un pequeño decrecimiento pero aquí vemos más bien algo más regular no vemos tanta diferencia como la anterior donde si hay una diferencia marcada en la primera respiración y en la última sin embargo aquí vemos algo más similar no hay tanta diferencia esto es un poco más regular comparando con comparando con el anterior y además son periodos intercalados de respiraciones arnea respiración arnea también se da en patologías que afectan al sistema nervioso central sobre todo las neuromusculares la respiración de Kumaul como ya he dicho recién es típico de la acidosis metabólica sobre todo en pacientes que tienen complicaciones de la diabetes mellitus de tipo 1 sobre todo y bueno son respiraciones profundas con respiraciones activas y acentuadas en forma en el ritmo y son respiraciones básicamente frecuentes hipernea aquí vemos también otra imagen más donde vemos donde además le agregamos la hiperventilación es decir la taquinea y también la labradinea bueno uno de los signos que hay que tener en cuenta es el dedo en palillo de tambor o también llamado hipocratismo cuando generalmente esto se da en pacientes que tienen cianosis o que tienen alguna insuficiencia respiratoria entonces eso afecta la oxigenación de las partes acras como los dedos por ejemplo y eso hace que se pueda deformar los dedos o sea esto se da más bien por la falta de oxígeno que ocurre en una insuficiencia respiratoria en cianosis en un sham también o sea en un cortocircuito de izquierda a derecha es decir se puede ver también en enfermedades cariocirculatorias y bueno básicamente aquí lo que hay es un aumento de la falange distal como estamos viendo ahí de los dedos y bueno también de la parte que borra eso o sea que se encuentra alrededor y aquí se borra este ángulo que debería haber entre la uña y la base del entre la base de la uña y el dedo este ángulo que debería haber se borra aquí y bueno da el aspecto de un como ven ahí un palillo un tambor vamos a ver la imagen enseguida ahí está la imagen esto es típico de los sham de los cortocircuitos izquierda derecha y también de las enfermedades que afectan y que producen insuficiencia respiratoria sobre todo bueno sobre todo se dan ciertas enfermedades que afectan los alveolos pulmonares en las cuales se forman ectasias donde se dilatan los alveolos y bueno una de ellas es la bronquiectasia también puede darse en enfermedades tumorales que afectan a los bronquios es decir en los cánceres bronquiales sea cual sea el estadio de estadio 1 a estadio 4 también se puede dar en problemas en los cuales se produce un mecanismo infeccioso es decir en un acceso pulmonar y por supuesto en una patología en la cual se fibrosa digamos la parte estructural y parenquimatosa de los pulmones es decir la fibrosis pulmonar de causa desconocida es decir la idiopática como ella he dicho recién se puede dar en sham en cariopatías congélitas una de ellas ya hemos visto anteriormente en otro video y lo volveré a hablar en otra unidad que es la presente en la tetralogía de falot que produce un cortocircuito también puede darse en ciertas enfermedades infecciosas del endocardio la endocarditis en ese caso y otras enfermedades que producen en forma menos frecuente pero también pueden producir por ejemplo la colitis ulcerosa que es una enfermedad inflamatoria del colon la cirrosis hepática que es debido a una inflamación parenquimatosa del hígado generalmente debido a un consumo crónico y en grandes dosis de alcohol y algunos trastornos también que producen lesión a nivel hipofisario sobre todo el pan hipopituitarismo y también el infarto de la hipófisis esos son trastornos hipofisarios de la glándula hipófisis o pituitaria que pueden producir también estos trastornos o sea este signo más bien que se da a nivel de los dedos hay que tener en cuenta que cuando esto es unilateral se puede más bien ver en problemas circulatorios es decir lesiones de embolia o trombosis arterial o bien lesión que afecte al nervio a uno de los nervios de las partes acras o sea de las extremidades ahí está la imagen que ya hemos visto recién también es importante cuando viene un paciente obviamente mirarle la cara al paciente mirarle la fascia uno se puede dar cuenta que generalmente aparenta con una enfermedad respiratoria cuando el paciente respira en forma disneyca cuando tiene una tos cuando está con tos con sangre la fascia tuberculosa que estamos viendo aquí por ejemplo también si el paciente tiene digamos una coloración diferente azulada o violácea lo llamamos fascia cianótica y la fase en la cual al paciente le cuesta respirar también podemos llamarlo como en este caso estamos viendo por ejemplo la fase adenoida en la cual el paciente nos puede respirar por la nariz respira por la boca debido a el aumento de las adenoides y obviamente al hacer toda esa inspección de la cara obviamente hay que mirar el tórax hay que inspeccionar el tórax como ya he dicho la respiración es muy importante visualizar generalmente una respiración rápida y superficial puede deberse a un problema muscular a un problema diafragmático también y sobre todo la necesidad de oxígeno suplementario hay que tener en cuenta que existen patologías que pueden generar una asimetría es decir el paciente respira en forma desincrónica es decir que utilice un poco más una parte del cuerpo una parte del tora para respirar es decir que haya un balanceo un balancín a nivel de los movimientos respiratorios eso puede ser debido a un acúmulo de líquido pleural es decir un derrame pleural puede ser cualquier infección como neumonía por ejemplo y también puede deberse a la parálisis diafragmática por lesión de uno de los dos nervios frénicos que son los nervios que inervan el diafragma obviamente al ver el tora hay que ver también el estado de nutrición la constitución la cantidad de tejido adiposo que haya examinar también las crófulas examinar lesiones en la piel en las faneras que son los tejidos extraviteliales y obviamente también si hay lesiones que como vemos aquí el herpes o las lesiones aramiformes como en este caso por ejemplo las lesiones vesiculares como la viruela o la varicela y obviamente también mirar un poco aquí vemos una ginecomastia presencia aumento de la mama en hombres y bueno y ver esto también lesiones tumorales acá vemos otra ginecomastia más la constitución física y aquí vemos el aumento de el abombamiento de la región ósea del tórax que se llama pectum carinatum pecho de carina pecho de pollo en la cual existe un aumento una deformación del esternón lo mismo ocurre aquí pero aquí ocurre lo inverso aquí ocurre una falta de formación del esternón esto se llama pectum excavatum pecho excavado donde vemos una depresión en el tórax por falta de formación del esternón esto es la fase bueno la constitución física esto es aspecto un paciente con tuberculosis la fase adenoida el pectum carinatum como vemos aquí y también lo mismo vemos aquí de hecho de carina y también obviamente hay que extensionar al paciente en todos los planos mirándolo desde adelante plana anterior plano posterior mirándolo desde atrás y por supuesto evaluando la parte lateral donde vamos a evaluar más bien el hueco axilar bueno también para recordar un poco la topografía torácica recordemos los reparos anatómicos que existen las líneas que existen a nivel lateral que son las líneas axilares anteriores que vemos aquí estos son muy importantes sobre todo para la colocación de los vectores electrocardiográficos el número 2 vendría a ser la línea medio clavicular o hemicladicular que es una línea imaginaria que pasa por la mitad de la clavícula como estamos viendo aquí y que pasa cercano a las tetillas a los pezones acá también habría otra línea no está nomás marcada pero aquí estaría también la línea del otro lado la hemicladicular o medio clavicular la línea medio external es la que pasa directamente por encima del esternón por encima del manubrio del cuerpo del esternón y del apéndice o apófisis y foides tenemos aquí la línea que nos muestra el nivel de la tercera costilla para tener una idea que pasa cerca de la cromión de los hombros ¿verdad? la línea sexta costal que es la que pasa por el lugar donde termina la apéndice y foides y también está ubicado el diafragma a este nivel llamado línea sexta costal que corresponde a la sexta costilla y bueno tenemos algunas algunas áreas importantes del tórax porque el tórax es el lugar donde está el sistema respiratorio básicamente encontramos aquí un área llamado infraclavicular que está debajo de la clavícula que corresponde a la región pectoral y por encima de la clavícula encontramos dos triángulos a nivel cervical a nivel del cuello llamado área supraclavicular bueno aquí tenemos en el centro el área mamaria y aquí ya por debajo de lo que sería el tórax tenemos zonas o cuadrantes que corresponden al abdomen llamados hipocondrios y en el medio tenemos lo que debería ser el epigastrio esto ya corresponde al abdomen simplemente para ir reconociendo los reparos anatómicos que pueden haber en una persona normal obviamente y para conocer a qué nivel están esos órganos que conforman el sistema respiratorio lo mismo que ya hemos visto recién las zonas anteriores supraclavicular infraclavicular external que vemos aquí la mamaria y esto ya es abdomen hipocondrio epigastro aquí atrás tenemos otras zonas diferentes obviamente a lo que es anterior atrás lo que vamos a ver es obviamente en este caso no clavicular supraescapular por encima de la escápula la región de la escápula o del homóplato que vemos aquí por debajo de eso encontramos la zona infraescapular muy importante que va a ser un lugar de reparo anatómico para nuestra palpación percusión y escultación aquí al otro lado estaría también lo mismo entre medio entre las dos escápulas tenemos la zona interescapular y por dentro de eso tenemos la zona vertebral a los lados de esto tenemos la zona para vertebrales y lo del centro es la zona vertebral a este nivel nos determina el tórax y da lugar a la zona lumbar vendría a ser la dócima la duodécima digo bien costilla y bueno en la región lateral o sea en una vista lateral lo que tenemos básicamente es la línea axilar anterior que vemos aquí la línea axilar media o medio axilar y la línea axilar posterior estas líneas axilares anterior media y posterior son los que configuran la zona lateral o también llamada axilar que básicamente también se llama región lateral o axilar una supra axilar y una infra axilar se dividen nuevamente por la sexta costilla la sexta costilla divide otra vez la zona axilar en una superior y en una inferior bueno esto es el pulmón el principal órgano del sistema respiratorio función de hematosis se verá intercambio gaseoso y el pulmón bueno tenemos dos pulmones el derecho es un poco más un poco más voluminoso que el izquierdo porque está formado por tres lóbulos y dos cisuras el pulmón izquierdo está formado por dos lóbulos nada más y una sola cisura pero además de estos lóbulos y cisuras el pulmón tiene una segmentación una segmentación lobar que nos permite saber que cada segmentación lobar funciona de una forma diferente y bueno esto es importante sobre todo cuando hay que hacer una biopsia o bien un diagnóstico tumoral para saber de dónde hacer la biopsia o bien si hay que hacer una estirpación lobar una estirpación de una parte del pulmón solamente se secciona esa parte no vas a seccionar todo el pulmón entonces importante conocer que los pulmones también están formados por segmentos cada uno de ellos la palpación es muy importante generalmente ocurre esto viene después de la inspección y el objetivo de esto es sencillamente percibir las vibraciones vocales que se dan generalmente se le pide al paciente que mencione la palabra 33 y a la par que uno menciona que el paciente menciona eso se lo va palpando al paciente o bien se le pide al paciente que tosa para que de esa forma entonces podamos sentir la vibración vocal estas vibraciones vocales están aumentadas generalmente cuando hay un síndrome de consolidación que vamos a ver enseguida y que básicamente hace que se pueda conducir bien el aire vamos a decir así el aire porque el aire es lo que permite que se pueda sentir la vibración cuando no se siente la vibración es porque hay líquido o hay algún tumor que básicamente disminuye las vibraciones vocales o sencillamente lo atenúan es decir sencillamente lo opacan o están abolidas como dice la presentación generalmente cuando esto ocurre es porque hay líquido ya dije eso o hay un tumor o hay alguna obstrucción sencillamente que está generando una disminución o una abolición digo bien de las vibraciones vocales la vibración vocal o la palpación de las vibraciones vocales se hace de esta forma hay un orden que hacer para generar una buena técnica se lo hace de esta forma en primer lugar se puede hacer generalmente en el sentido anterior se va palpando primero desde arriba para abajo una mitad del cuerpo del tórax y luego la otra mitad del tórax también se puede hacer de esta forma en sentido super inferior la mano orientada hacia arriba y se hace una palpación completa por todas las áreas siempre teniendo un orden primero de arriba para abajo una mitad y luego la otra mitad de arriba para abajo la palpación se hace con mano plena es decir la mano totalmente apoyada sobre el tórax sin ningún tipo de angulación una vez que se hace eso se puede hacer básicamente la palpación en la parte posterior de esta forma como si fuera que le vamos a abrazar al paciente lo hacemos orientando de esta forma las manos hacia afuera y hacia arriba y los pulgares orientados hacia el medio y hacia arriba uno en sentido opuesto al otro el pulgar izquierdo el examinador obviamente orientado hacia la derecha y hacia arriba y el pulgar derecho o sea de la mano derecha orientado hacia arriba es el izquierdo es el sentido contrario los pulgares apoyados uno al lado del otro en la zona media en la zona vertebral y las manos extendidas mano plena también extendidas fíjense que hay distancia entre los dedos los dedos no tienen que estar unidos distancia entre los dedos dedos abiertos y apoyados sobre la zona cercana a la articulación escápulo-humeral es decir el hombro también obviamente se puede hacer la palpación lateral de esta forma ya sea en sentido anterior o en sentido posterior orientando de esta forma si lo vamos a hacer en sentido posterior orientamos a los pulgares por debajo del homóplato es decir un poquito por debajo dos dedos por debajo del homóplato y las manos cubriendo la zona lateral la zona axilar del paciente mano plena los pulgares apoyados fuertemente en la piel del paciente para sentir con mayor precisión la vibración vocal y si lo hacemos en sentido anterior es lo mismo pero a la inversa con una diferencia que notamos aquí en sentido posterior los dedos están separados los pulgares están separados y en sentido anterior los pulgares se unen en la zona external en la zona media los pulgares deben estar unidos y obviamente cada mano hacia el sentido que le corresponde bien apoyado sobre la piel del paciente de la zona axilar bueno aquí vemos sencillamente también que esta vibración vocal se puede hacer apoyando sencillamente unos dedos de esta forma como lo estamos viendo la mano apoyando en sentido horizontal sobre el paciente para ir identificando hasta donde está el paréntesis pulmonar y para ir sintiendo sencillamente cuál es el nivel o cuál es la base del pulmón para eso sirve este tipo de palpación bueno como he dicho recién el aumento de vibración vocal un aumento o una vibración vocal potente fuerte generalmente se da en dos procesos cuando hay obviamente sentimos la cavidad pulmonar normal o bien cuando hay un síndrome de condensación cuando hay bastante aire en la cavidad pulmonar también podemos encontrar esto en ciertas patologías como el neumotora que vamos a hablar en otro video de esto el derrame pleural obviamente va a ser líquido el enfisema pulmonar y también el colapso pulmonar que es la telectasia aquí estamos viendo cómo se hace la palpación siempre de arriba para abajo siguiendo un orden primero cerca del hombro y luego se va haciendo después de hacer de abajo de esa forma y luego de arriba para abajo con mano plena sobre todo los pulgares deben estar bien apoyados por la piel del paciente para poder sentir la vibración vocal y cada vez que hacemos una palpación le pedimos al paciente que sencillamente diga la palabra 33 que es lo que permite que se pueda escuchar bien o sea sentir bien más bien la vibración vocal y también por supuesto se le puede pedir al paciente que tosa o que hable sencillamente que diga algo bueno ahora vamos a hablar de la percusión del tórax la percusión es muy importante sobre todo también para evaluar si hay líquido en cavidad torácica si no hay alguna tumoración por supuesto se hace en forma de dos formas en forma indirecta que es la dígito digital en la cual se hace se golpea digamos un dedo sobre el otro dedo el dedo de una mano sobre el dedo de la otra mano generalmente se suele hacer con cualquiera de los dedos se puede hacer pero generalmente se recomienda más hacer con el índice o con el dedo medio para hacer una buena percusión y la percusión directa es la de ombre wear que básicamente se hace solamente con un dedo sobre directamente la piel del paciente sin percutir sobre el otro dedo bueno aquí vemos que tiene también una forma una maniobra de hacer esto siempre es importante hacerlo teniendo una sincronía y una cronología siempre es importante hacerlo de arriba para abajo empezando se puede hacer adelante se puede hacer atrás también empezando por la parte por la región supra escapular luego por la zona infraescapular y luego vamos hacia la parte lateral como estamos viendo aquí lo más recomendable es hacerlo por el método indirecto percutiendo digamos un dedo nuestro sobre el otro dedo o sea el dedo de la otra mano con golpes firmes sobre el lecho urial y no hace falta hacer muchos golpes con tal de que hagamos bien los golpes ya es lo importante porque muchas veces hacemos muchísimos golpes pequeños que no nos sirven para nada es mejor hacer dos o tres golpes pero bien firmes sobre el lecho urial de la otra mano y que la otra mano esté bien apoyada sobre la piel del paciente y bueno eso es lo que yo puedo decir pero obviamente esto se hace con práctica por más que yo pueda explicar con imágenes con texto con lo que voy diciendo o explicando con videos esto es cuestión de práctica una persona no puede aprender esto simplemente escuchando mi clase mi explicación lo mismo pasa para la palpación y lo mismo va a pasar para la escultación esto es cuestión de práctica para poder entender pero lo importante aquí es dar la maniobra así enseñar cómo se hace la maniobra para que lo teórico por lo menos sea aprendido voy a mostrar un video más para evaluar cómo se hace la percusión pero primero tenemos que saber que existen varios tipos de sonidos percutorios tenemos cuatro principales uno de ellos es la sonoridad la matidez la submatidez y el timpanismo la sonoridad generalmente es lo que más consideramos normal vamos a decir así es un pulmón bien aireado sin trastornos generalmente suele ser una intensidad fuerte pero el tono es bajo y suele durar un poco es una sonoridad un poco prolongada tenemos los otros que son otros ruidos que podemos o sea otros sonidos que podemos escuchar al precutil y sobre todo sentir por la mano la matidez que básicamente se da sobre los órganos compactos como los órganos que tienen parénchima como el hígado del corazón y sobre todo cuando digamos tenemos algo que impide digamos el aire en los pulmones es un sonido un sonido percutorio seco no genera no es como un tambor por ejemplo que va a ser como el timpanismo entonces es un sonido seco es como si fuera a golpear un músculo no genera tanta intensidad es de corta duración y es breve también la submatidez es más o menos parecido al mate mate es lo mismo que decir matidez tiene mayor sonoración y un poco más grave esa es la diferencia con el tono mate y generalmente eso encontramos sobre todo en el quinto espacio intercostal cerca del hígado y bueno esto es cuestión de practicar como les dije yo no les puedo mostrar esto así es cuestión de que cada uno practique yo lo que doy es la teoría obviamente después se puede que se tiene que hacer la práctica para ir entendiendo y ir básicamente cada uno identificando estos tipos de sonidos y el timpanismo es un tipo de sonido percutorio que se da donde hay gases las vísceras por ejemplo las vísceras huecas como el estómago o los intestinos también se puede dar en un neumotorajo y es un sonido como de un tambor un sonido de larga duración es un sonido de alta intensidad también y aquí vemos sencillamente los lugares donde podemos encontrar aquí vemos un espacio llamado espacio timpánico de traude que está cercano al estómago aquí hay por ejemplo la cámara gástrica que tiene que puede tener gases entonces aquí vamos a ver timpanismo sobre el corazón vamos a escuchar matidez vamos a percutir vamos a sentir que aquí es mate porque es un parénchima sólido aquí vamos a ver sonoridad y aquí vamos a encontrar submatidez es decir aquí no hay matidez pero hay una región submate que es un poco más grave que el mate que encontramos debajo del pulmón derecho porque obviamente en este lugar tenemos el hígado aquí a la izquierda no hay entonces estos son los lugares donde podemos encontrar el submate es debajo del pulmón si vamos percutiendo vamos a encontrar sonoridad 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 y de repente vamos a ver un cambio de sonoridad esa sonoridad se va a convertir en un sonido submate y eso nos está diciendo que estamos ya en sobrehígado estamos ya en territorio hepático que ya no llegamos ya que ya no hay pulmón aquí que hay hígado lo mismo ocurre aquí a nivel del pulmón izquierdo aquí vamos a encontrar sonoridad si vamos un poquito más aquí de repente esta sonoridad va a desaparecer y vamos a encontrar una matidez eso significa que estamos percutiendo sobre el área precordial sobre el área cardíaca y si vamos un poco más hacia abajo esa matidez se convierte totalmente en un timpanismo aquí por ejemplo hay una transición entre un sonido totalmente contrario a este de una matidez pasamos a algo totalmente contrario que es un timpanismo eso significa que estamos sobre región gástrica aquí vemos sencillamente la maniobra con la cual es recomendable percutir en sentido anterior vamos a ver que se tiene que percutir hacia ambos lados de arriba para abajo y luego en sentido lateral y también vamos a ver que atrás lo mismo hacemos de arriba para abajo y luego terminamos con las partes laterales bueno tenemos que tener en cuenta también que este el aire generalmente básicamente hace que aumente el timpanismo en un neumotor puede generar puede aumentar esto y hay veces que disminuye esto sencillamente el timpanismo del tórax y básicamente eso puede ser debido a un colapso del pulmón eso es una telectasia o bien puede ser por un edema en la acumulación del líquido o bien puede ser debido a un tumor a nivel pulmonar bueno esto ya hablamos recién ya hemos dicho las características de cada uno de ellos simplemente para recordar para hacer hincapié que este es el sonido que generalmente solemos encontrar muchas veces en el en el pulmón la sonoridad pero esta sonoridad puede estar aumentada y generalmente eso es porque hay aumento de aire sobre todo en enfisema se puede dar eso de lo demás ya hemos hablado aquí vemos nuevamente una imagen en la cual tenemos que tener en cuenta los reparos anatómicos en este lugar vamos a encontrar sonoridad timpanismo ya dijimos en el área en el triángulo de Traube la submatidez hepática la matidez cardíaca que ya hemos visto anteriormente aquí vamos a encontrar sonoridad a nivel del vértice llamados campos de crónic los vértices pulmonares a ambos lados y en la parte posterior básicamente encontraremos también sonoridad hacia la parte por encima de los hombros cercano a los cuellos donde encontramos los vértices pulmonares todo en este lugar a ver sonoridad hasta más o menos la décima costilla en la cual esta sonoridad se va a convertir nuevamente en matidez de esa forma se hace la percusión de arriba para abajo apoyando bien la mano percutida sobre la piel y haciendo unos golpes de uno o dos dedos de la mano percutora siempre teniendo una sincronía primero de arriba para abajo luego la parte lateral haciéndolo en forma ordenada en forma coordinada y no salteándonos ningún campo bueno y por último de los cuatro estudios semiológicos que hay que hacer ya hablamos de tres inspección palpación percusión y ahora hablaremos del cuarto que es la auscultación la auscultación es un importante método de diagnóstico clínico cuando evaluamos sobre todo sistema respiratorio no podemos evaluar a un paciente con una sospecha de algún problema respiratorio si no tenemos un estetocopio a mano eso es básico no podemos evaluar a un paciente sin hacer una auscultación y la auscultación realmente puede ocupar el puede ocupar el segundo tercer lugar de esta evaluación pero generalmente dejamos para último porque tenemos que tener un orden un orden cronológico y sincrónico entonces ese orden generalmente en semiología es el siguiente inspección palpación luego viene la percusión y por último la auscultación y de hecho que para que el examinador tenga un orden no se abatate todo como se dice vulgarmente y este no presente una inseguridad ante el paciente que es muy importante ser seguro frente al paciente mostrar confianza hacia el paciente saber lo que se está haciendo y mostrar que se sabe hacer por lo menos las maniobras para llegar al diagnóstico y bueno evidentemente que para tener digamos una memoria lo que hay que hacer hacemos un orden y para que el examinador no se olvide de hacer esto porque a veces si no hacemos ese orden muchas veces hacemos si hacemos la auscultación primero luego hacemos la inspección no nos podemos olvidar de alguno de los pasos entonces por eso es que la auscultación dejamos para cuarto lugar para último dentro de un examen físico respiratorio o pulmonar después de esto vendrá obviamente los exámenes laboratoriales y también los exámenes de imágenes para sustentar o descartar un diagnóstico de alguna patología respiratoria la auscultación se hace con el estetoscopio muchos estetoscopios traen campana algunos traen campana y membrana pero lo importante es que el paciente tenga una buena posición para poder hacer la técnica auscultatoria el paciente tiene que estar sentado obviamente con el tora desnudo los brazos deben estar colgados y relajados y sobre todo colocar las manos sobre las rodillas siempre también igual que se hacía en la palpación y la percusión se debe ocultar todas las regiones primero hacia adelante la región anterior o la cara anterior luego la cara posterior y las caras laterales básicamente para las caras laterales una recomendación es poner la mano sobre el lado contrario de la cara para de esa forma entonces hacer una buena técnica auscultatoria siempre hay que empezar de arriba para abajo por los vértices hasta llegar a las bases de ambos pulmones bueno tenemos que tener en cuenta algunos ruidos que vamos a escuchar normalmente en en una evaluación auscultatoria son los siguientes los ruidos normales del pulmón se llaman murmullo vesicular es lo que vamos a tratar de escuchar pidiéndole al paciente que pueda respirar normalmente muchas veces les pedimos al paciente que haga una respiración un poco más forzada cuando no se escucha bien ¿verdad? obviamente esto tiene que estar en un ambiente tranquilo sin mayores ruidos pero con una respiración normal es suficiente para poder escuchar los ruidos auscultatorios de los pulmones sobre todo los murmullos vesiculares que se van a escuchar sobre los parénquimas pulmonar aunque a nivel de la laringe y la tráquea podemos escuchar un soplo llamado soplo laringo traqueal y bueno aquí a este nivel de los vértices también podemos escuchar un ruido diferente llamado respiración bronco vesicular sobre los campos de chronic y lo mismo ocurre al otro lado lo mismo que ocurría acá adelante también vamos a escuchar el soplo laringo traqueal y la respiración bronco vesicular correspondiente a los vértices en un área como un trapecio y luego ya encontramos todo lo que corresponde a digamos al parénquima pulmonar hasta las bases encontraremos un ruido llamado murmullo vesicular eso el ruido laringo traqueal es un ruido áspero un ruido sordo es sencillamente la señal de que el paciente está inspirando y expirando el murmullo vesicular es lo que queremos escuchar en los alveolos en los pulmones es un ruido suave en algunos pacientes se escucha con más amplitud en otros pacientes con menos amplitud y es como una B aspirada cuando nosotros aspiramos mencionando la palabra B es más o menos ese ruido y nos habla de una buena excursión pulmonar la respiración bronco vesicular es un sonido de transición entre el murmullo vesicular y el componente expiratorio es un ruido bronco expiratorio y vesicular es el componente inspiratorio cuando disminuye este murmullo vesicular eso ya es generalmente patológico puede ser debido a una obstrucción bronquial a un EPOC que ya he mencionado anteriormente que significaba o bien ocupación por líquido un derrame pleural por ejemplo una atrofia de paréntesis de si puede haber una telectasia una disminución de un colapso pulmonar en la cual se forma el pulmón se disminuye a sencillamente un muñón respiratorio un muñón pulmonar y sencillamente cualquier cosa que se interponga sobre o entre el pulmón y la pared torácica va a generar una disminución o bien una abolición total de este murmullo vesicular tenemos algunos ruidos agregados que hay que tener en cuenta también tenemos los estertores que se pueden dividir nuevamente en continuos y discontinuos los estertores continuos son las llamadas roncus y también tenemos la sibilancia el famoso chillido de pecho que se puede dar sobre todo en expiración o sea escuchamos nosotros esto cuando el paciente expira generalmente tenemos que escuchar los momentos respiratorios hay sonidos que vamos a escuchar en inspiración cuando el paciente mete el aire y hay ruidos que vamos a escuchar cuando el paciente saca el aire en la expiración entonces estas sibilancias sobre todo se pueden escuchar en la expiración y nos hablan de que hay una obstrucción bronquial en el asma por ejemplo en la bronquitis y en la bronquiolitis se puede escuchar bastante bien en la sibilancia el famoso chillido de pecho inclusive hay veces que no hace falta ni escutar se escucha a simple vista a simple oído en este caso se escucha en la sibilancia y tenemos los otros estertores llamados discontinuos también llamados crepitantes que estos ruidos son inspiratorios es decir son teleinspiratorios es decir se pueden escuchar en toda la inspiración no se escucha en inspiración se escucha en inspiración y es muy frecuente encontrar esto en fibrosis pulmonar fibrosis quística o lo más común otra vez es escucharlo en ciertos en ciertas neumonías ya sean malterianas o virales y además de estos estos ruidos que hemos visto recién verán los estertores tenemos unos ruidos llamados soplos que básicamente nos orientan y a veces nos hacen inclusive el diagnóstico directamente ya acerca de ciertas patologías tenemos varios tipos de soplos cada uno tiene su característica importante para poder reconocerlas y bueno prácticamente si no nos hacen el diagnóstico prácticamente nos orientan fuertemente hacia una patología si uno escucha esto y prácticamente ya tiene el diagnóstico hecho hay que confirmarlo por medio de laboratorio o por medio de imágenes pero es muy frecuente encontrar en ciertas patologías cada uno de estos soplos tenemos en primer lugar el soplo tubárico que es como un tubo un tubo que se sopla también llamado soplo bronquial y esto se da en un fenómeno o en un síndrome de consolidación pulmonar el soplo cavernoso o cavitario se da obviamente cuando hay cavernas dentro de los pulmones se puede encontrar en una fibrosis también se puede encontrar en tuberculosis el soplo anfórico es medio parecido al cavernoso pero también es llamado sopro metálico es como soplar un metal como soplar un tubo de metal y esto es característico es prácticamente patoneumónico es característico de una enfermedad significa eso en el neumotora neumotora es el aumento de aire dentro de la cavidad pulmonar debido a un trauma a un malo trauma o debido a una lesión cortopunzante en la cual se introdujo aire de fuera aire atmosférico obviamente adentro de la cavidad pulmonar y tenemos el soplo pleural que sencillamente es prácticamente identificatorio de lo que es el derrame pleural y bueno sobre todo cuando uno escucha esto también suele haber abolición de vibraciones vocales el soplo tubárico dijimos ya es característico de la condensación de tejido un síndrome de condensación en la cual vamos a encontrar o escuchamos como un sonido rudo intenso prácticamente es como decir A es decir pronunciar la A fuertemente y es localizado está presente en ciertas enfermedades como la tuberculosis el infarto pulmonar o el cor pulmonar también la hipertensión pulmonar también puede aparecer esto y en enfermedades infecciosas como la neumonía sobre todo la neumonía típica aunque también es posible encontrarlo en la neumonía dada por los gérmenes como el micoplasma y también la clamidia trachomatis nos referimos a la neumonía atípica el soplo cavernoso es un soplo que genera un tono bajo se escucha muy despacio se escucha en inspiración eso es muy importante también es un soplo que nosotros no lo vamos a escuchar en expiración lo vamos a escuchar cuando el paciente mete el aire y se imita pronunciando la O es como un soplo en la cual el paciente está diciendo una O en voz baja es un soplo que nos dice que hay caverna sobre todo se da en tuberculosis también como ya hemos dicho la tuberculosis es una enfermedad cavernosa y también se puede dar en complicaciones infecciosas como los accesos y la formación de quistes o sea la hidatidosis pulmonar el soplo anfórico es un soplo de un timbre metálico es como soplar un metal un tubo de metal básicamente es mejor escuchar esto cuando el paciente tose se escucha perfectamente cuando el paciente tose y se da sobre todo en neumotoras como ya hemos dicho anteriormente se puede imitar soplando una botella vacía una botella de de alguna gaseosa es más o menos así similar a ese a ese sonido obviamente esto es simplemente para orientar cómo se escuchan los ruidos lo más importante es practicar bueno y el soplo pleurítico es el soplo que se da en derrame cuando hay derrame sencillamente se escucha este tipo de soplo y se puede imitar es parecido a cuando uno pronuncia la e en forma con poca intensidad la e despacito entonces es el típico soplo pleurítico y se puede escuchar en expiración tenemos algunos detertores como ya hemos mencionado hace rato el roncus el roncus se puede escuchar realmente en inspiración o expiración es un sonido grave como el cuando uno está ronco justamente de ahí viene roncus el cornaje o expridor es un sonido grave que se origina generalmente en las vías respiratorias superiores como la laringe por ejemplo o también puede ser en la tráquea y inclusive se puede originar también aquí en los bronquios algo muy importante que tengo que mencionar es que el roncus se origina en los bronquiolos sin embargo el cornaje es un sonido que se origina en las vías respiratorias superiores como la laringe y la tráquea y también en los bronquios que ya forman parte de las vías respiratorias inferiores y bueno en este cornaje o extridor no se modifica con la tos es decir la tos no modifica el sonido las sibilancias sencillamente son sonidos que se originan también aquí en los bronquiolos y se puede escuchar esto en expiración es un sonido llamado chillido de pecho y nos está indicando que hay un problema obstructivo es decir ya dijimos el EPOC enfermedad pulmonar obstructiva crónica de la cual también forma parte el asma bronquial de la cual también forma parte el emfisema y la bronquitis crónica como estamos viendo aquí y obviamente también se puede dar en menor frecuencia en una falla cardíaca en una insuficiencia cardíaca cardíaca congestiva también se puede dar este tipo de sonido este tipo de estertor tenemos un estertor subcrepitante que básicamente se da más bien en los bronquiolos aunque también se puede dar en los bronquios que básicamente son discontinuos es decir no todo el tiempo se pueden generar son tonos bajos se pueden escuchar muy despacios y es como si fuera que se mueve una burbuja dentro de los pulmones se puede dar en muchísimas enfermedades enfermedades obstructivas como la bronquitis es muy frecuente en un edema agudo de pulmón un paciente tiene edema agudo de pulmón es muy frecuente que se pueda escuchar este tipo de ruido también en una tuberculosis sobre todo en las vértices pulmonares se puede escuchar esto neumonía y cuando el paciente tose con sangre esto generalmente ocurre en una tuberculosis la hemoptisis tos con sangre genera generalmente un ruido burbujeante llamado subcrepitante el estertor crepitante ya es directamente el alveolo ese ya es un ruido que se genera en los alveolos se puede escuchar en la inspiración cuando termina la inspiración se escucha ahí el estertor crepitante y es también un sonido burbujeante igual que el estertor surcrepitante también se puede escuchar en un edema agudo de pulmón en una neumonía en un infarto agudo de pulmón pero aquí la diferencia está en que el crepitante no tiene modificación del sonido con la tos sin embargo el subcrepitante si se modifica con la tos esa sería la principal diferencia y bueno prácticamente la única diferencia que existe entre el estertor subcrepitante y el crepitante porque las enfermedades son más o menos parecidas las que originan estos sonidos y además también el sonido es más o menos igual prácticamente la tos es aquí lo que hace la diferencia entre estos dos tipos de estertores los frotes pleurales es otro tipo de estertor también se puede escuchar en inspiración como también en expiración es discontinuo y sencillamente se modifica cuando alguien cuando el examinador le presiona el pulmón profundamente entonces eso es una maniobra que hay que hacer por medio de la palpación se puede también modificar este frote pleural generalmente el paciente no va a presentar este tipo de ruido cuando tiene derrame el pleural porque el líquido hace que este frote pleural desaparezca es como frotar una lana frotar una tela contra otra tela ese mismo ruido o bien frotar el cabello cuando alguien agarra y empieza a frotar su cabello su pelo uno contra otro ese mismo ruido es el frote pleural se puede dar en varias enfermedades la pleuritis por ejemplo puede generar este tipo de frote pleural aunque la la pleuritis ya nos identifica luego los signos los síntomas generalmente una pleuritis genera un dolor lateral sabemos que la pleura que duele es la parietal no la visceral porque la parietal es la que está inervada un dolor lateral un dolor empunzado un dolor como si fuera que alguien le clava al paciente con una lanza un dolor lancinante como si fuera que le clava algo al paciente ese es el dolor que genera una pleuritis o bien originado por una pleuritis y bueno el paciente genera dolor cuando respira el paciente no puede respirar porque cada vez que respira sabe que le va a doler le va a clavar digamos la parte lateral de los pulmones y bueno si nosotros hacemos una ocultación es prácticamente frecuente encontrar lo que es el flote pleural en una pleuritis también esto se puede dar en una tuberculosis tuberculosis en un tumor ¿verdad? una neoplasia pulmonar cualquiera sea la neoplasia y por supuesto también es frecuente encontrar esto en una neumonía ya sea bacteriana o viral muchas veces la ocultación de la voz puede estar disminuido cuando hay por ejemplo presencia de líquido derrame pleural presencia de aire neumotórax o bien si hay un colapso pulmonar como la atelectasia la paci pleuritis también que es un tipo de pleuritis especial que se da a nivel respiratorio pero la voz aumentada generalmente se llama broncofonía sencillamente se escucha bastante fuerte digamos lo que el paciente dice pero no se entiende bien se escucha fuerte intensa que el paciente está hablando pero no se entiende lo que el paciente dice y generalmente esto es frecuentemente se puede encontrar en síndrome de condensación pulmonar es decir en neumonía en bronconeumonía o también en neoplasia en tumores sólidos y también quísticos también existen algunas alteraciones de la voz que podemos escuchar cuando le ocultamos al paciente es importante también pedirle al paciente que hable cuando le vamos ocultando y podemos encontrar algunas alteraciones como por ejemplo la egofonía también llamada voz de cabra en el cual bueno imaginémonos como digamos el sonido de la cabra es un sonido tembloroso como si fuera que el paciente está temblando y también tiene un timbre nasal ¿verdad? tiene como si fuera que el paciente está hablando por la nariz esto se da sobre todo en los vértices de un derrame pleural la pectoriloquia sencillamente es un ruido que se puede ocultar de forma intensa y aquí si se puede escuchar perfectamente lo que el paciente dice se puede escuchar exactamente todo lo que el paciente dice con lujo y detalle está perfectamente articulado lo que se escucha y sobre todo se puede escultar este tipo de sonido cuando hay un síndrome de condensación pulmonar como la bronca o neumonía como las neumonías también se puede escuchar en derrames y en patologías que tienen cavernas por ejemplo la hidatosis los quistes por ejemplo la fibrosis pulmonar y sobre todo la tuberculosis también se puede escuchar esto hay una pectoriloquia especial llamada pectoriloquia áfona o susurrante en la cual lo que escuchamos es que parece que el paciente habla despacio en forma susurrada no podemos escuchar nada no podemos localizar con claridad las palabras pero parece que el paciente cuando habla cuando le pedimos que hable normal nos está susurrando y esto es común en la neumonía en la bronconeumonía que constituyen el principal grupo de patologías que forman el síndrome de condensación pulmonar bueno aquí tenemos todo digamos un resumen en este cuadro en esta tabla de todos los ruidos que hemos hablado esto es un resumen nada más de todo lo que ya hemos dicho teniendo en cuenta todos los principales ruidos los soplos el roce pleural que es el frote que hemos visto anteriormente la razón que ya hemos dicho y básicamente qué significa en qué enfermedad podemos encontrar estos ruidos y bueno cuál es el origen cuál es el origen cuál es el que genera digamos cada uno de los ruidos así que esto sería un resumen nada más como conclusión de todo lo que hemos estudiado en la ocultación del sistema respiratorio bueno y con esto quiero dar por finalizado este video esperemos que les haya servido esta unidad que haya podido entender y identificar todos los ruidos en forma teórica obviamente las lesiones que pueden generar aumento o disminución de la vibración vocal cómo se hace una palpación cómo se hace una percusión y bueno esperemos que les haya sido útil esta presentación si les gustó el video me pueden dejar algún me gusta si me quieren dejar algún comentario algún aporte alguna pregunta que me lo quieran hacer me pueden comentar ahí en el ahí abajo donde dice comentarios si quieren tener novedades sobre los próximos videos pueden suscribirse a mi canal bueno gracias a todos los que se suscriben y le dan me gusta a mis videos y eso es todo por el momento gracias por su atención gracias